Sí, de vuelta, de vuelticas, de vuelticas, de vuelticas. ¿Vueltas? Santi, iriarte en perdón, ¿así o qué? Usted es el que anda ahí todo agarrado con mi hermano que le tiene como tirria, Leo, ¿no? A ver, hello, niñito, el que me tiene tirria a mí es él, ¿ok? Ah, sí, aparte no soy ningún niñito, si no, vea, yo soy una mujer, vea. Si te das cuenta, soy Hilda, nombre de vieja. Tú me dijiste que yo te parecía muy lindo, cosa que es cierta, y pues tú también me encantas. Es más, un día a estos te llamo, salimos para dar una vuelta, patatí, patatá, guachu, guachu, lo que quieras, ¿qué dices? Pues imagínese, pues claro, imagínese. Entonces, yo te dejo. Hilda, 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 hilda. It's hard to me to say I'm sorry. ¿Sabe qué, hermano, háblase? Ahora sí, aquí que me vio la carita de payaso, ¿tengo carita de payaso o qué? No, no. Oiga, pero ¿sabe qué, hermano? Mejor dicho, ¿dónde usted me llegue a dejar plantar? Mejor dicho, ¿dónde me estoy agarrando de payaso, ¿sabe qué? ¿sabe qué? Cuídese, cuídese, porque se me sale el rey, es y locasco, es lo que... Ay. Quiero que seamos algo más que amigos. ¿Usted está borracho, oiga? O es que está drogándose, que es agradable drogada. A ver, ¿qué le pasa? Yo soy un deportista innato, ¿cómo se le ocurre? Jamás con esas cosas, ¿neva? O sea, ¿que puedo decir que usted y yo somos novios? Ay, novios. ¿Es mierda? Sí. Ay, no le creen. Hilda Reyes tiene novio. Hilda Reyes tiene novio. Senti frío, frío de tu ausencia. Senti miedo, miedo del olvido. Senti. Ya, ya, ya. ¿Me digas mi nombre, bueno? Ay, perdón, hola, monuhermoso, superboy. ¿Cómo estás? Pero mejor dicho, es que lo que yo no entiendo es... Es porque todo el tiempo esta relación tiene que ser así, usted con gafa oscura, todo agachado, como si fuera el inspector Galleto, una cosa así, ¿sí me entiende? Como si me estuviera escondiendo y yo fuera un pato bien feo. Entonces, ¿qué dices, Hilda Reyes? ¿Aceptas tener una relación con Senti Iriarte? Sí, qué bien. De vueltas, de vuelticas, de vuelticas, de vuelticas. ¿Vueltas? ¿Sabes qué? De aquí no voy hasta que no te subas a mí nada, ¿de bueno? Yo no me voy a subir. Hilda Iriarte. Hilda Reyes, te subes ya a mi carro, si no le pongo histérico, histérico. Por favor, mi amor, te subes al carro, ¿quieres? Pues que no prende esa chatarra. Yo siempre le he dicho a usted que usted no sabe manejar. Hermano, que no le he dicho a usted que le he dicho a usted que no sabe manejar. Hermano, que no le he dicho a usted que le he dicho a usted que no sabe manejar. Hermano, que no le he dicho a usted que le he dicho a usted que no le he dicho a usted que no le he dicho a usted. No se da cuenta que lo inundaste, man, care de barbis. ¿Y care qué? Nada, es súper bueno. Linda, lo arreglaste. Eres mi genio. Claro, chido. Eres mi ídolo. No sé que cuando yo era chiquita y mi mamá se murió. Ay, que en la isla, ¿dónde la dejamos? Me mandaban por allá al taller y yo era la asistente. Y le digo, es que, pásenme la chumacera, engrase aquí. Y lo ubriqué allá. Yo para lubricar y engrasar, mijo, soy una experta. Si desea, se la traigo tres cuartos, ¿le parece? No, pero tráigame la completa, no me voy a traer tres cuartos, porque uno la pide completa y se la cobra completa. ¿Usted cree que le cobran los tres cuartos y luego se come el otro pedazo que queda ahí? Tráigame la completa, gracias. Para ella, lo mismo que yo pedí, bueno. Uy, es el colmo, ¿y sabe qué? Le voy a decir otra cosa. Yo acabo esta relación, me cansé, Hilda Reyes se baja, pare el boom, mijitico. Y otra cosa, cambies el pañalo, yo pulicado. ¡Uy, yo qué le pasa! Yo había pensado que, ¿por qué no? Tú y yo, pues... Tú y yo, ¿qué? ¿O qué? Ay, pues no sé, mi imaginación. Tú y yo de pronto podemos pedir una pizza, escuchar música, ver televisión, comer, 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 comer. Por la noche me siento como aquel perrito que dejan por fuera de la casa y le da frío y se siente solo. Y no te puedo sacar de mi cabeza, Hilda. Hasta me dan ganas de llorar, bueno. Ay, pues ya madures. Uy, si nos caemos, de verdad le digo. Pues si nos caemos... Yo te rescato, baby. Hacemos de cuenta que nuestro barco es el Titanic y yo soy tú, Shanti y Caprio. Ay, tan cochino, tan cochino. No, es una película, bueno. Ay, qué bueno. ¿Se acuerda que hace un tiempo usted me dijo, Hilda, que yo quiero hacer el tiritití? Ah, sí, sí. ¿Qué es el tiritití? Ay, ya casi vamos. Que hiciéramos el acto, hacer el amor. ¿El amor? Tener sexo. ¿Sexo? Sexo. No, pero Hilda, espérate, ¿no? Sí, hágale sexo. Espérate. Sexo, sexo. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¡Papá, pánica, pánica! ¡Papá, pánica! No, no, oye, estaba aquí. ¡Abajo, pánica! ¡Viste ahí, merda! Uy, yo sí la quería coger a punto de hacer el tiritití. Y, Santí, ¿cómo? ¡Qué no! Eh, 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 eh. Santí, esta es la cicatriz que usted me está hablando. Sí, el apendicitis. Me duele. ¡Oye, imbécil, mi casa! ¿Qué me dio, papá? Cara de bobo, ¿sabe qué voy a hacer? Juga con esta patita. No me gustas mucho. Usted se ha más llenado y me ha hablado. ¿Es en serio? Me encantan y fascinan. Toda la vida la misma cosa con usted. Toda la vida nunca tiene un peso. ¿Cuál toda la vida? No tengo efectivo, no he pasado por el cajero. A ver, la vez que vimos al restaurante, ¿quién invitó? Ay, esa única vez, porque es la única vez que hemos ido a un restaurante, porque él siempre invitó, yo siempre, siempre. Bueno, ya, ya. Hágale, pégale. Ok, listo, baby. I love you. Chao. I love you, superboy. Uy, ¿cómo te I love you? Mira, tienes en huelga de hambre, pero, pues, espera. Porque finalmente usted y yo vamos a ser marido y mujer y ya todo el mundo se enteró que te giti-tiamos y que hacemos cositas que nos gustan. Pues las cochinas. Sucias. ¿Le gustó la cama? Bonita, ¿no? Y mira lo que trae. Una sorpresita. Ajá. Bacano. Baby, ¿qué es eso? Ay, pero no, y viene como más rápido. ¡Wow! Bacano. Usted vaya y parque el carro que yo te espero allá arriba. Usted venga y me da un besito. Está bien. Dígame por qué ahora la mañita es morder. Baby, porque morder, digamos, el labio, el cachete, es un gesto de amor. Bueno, déjame morderte. Nací fruto del amor. Entre Ilda and Superboy. Soy Farino el campeón y no soy ningún güey. Baby, ¿te gustó? Ay, ¿saben qué, Superboy? Usted es un artista, lo que yo llamo un artista. Pero venga, le pregunto si hizo todo lo que le dije. ¿Lo es sacerdote? ¿Cierto que no lo hizo? ¿Cierto que no lo hizo? ¿Y juega de descarado? ¿Por qué me toca toda mi mamá? ¿Por qué me toca toda mi mamá? ¿Por qué no me está enseñando? Ay, sí que me está enseñando un patote. Uy, cuando cerveza no puede estar muy bonito. Muchas gracias, soy yo, Cheito, por enseñármelo así a bajar de estratos rapidito. ¿No siente las pataditas de Farino y Edilberto? Ay, ahora hay que pensar en él, en su mameluquito, en su cunita, en su chupito, ¿no? Baby, ¿se tiene que llamar así? Porque no le gusta el Edilberto, yo había pensado en Farino Julio, pero pues Farino y Edilberto como en honor a mi papá. Aparte recuerde que usted me ha quitado la virginidad, ahora me tiene que alimentar y me tiene que hacer el tirititi todos los días, solamente a mí, hablando de tirititi. Venga, le muestro la cama donde vamos a dormir. ¿Vamos? Hilda Reyes, ¿te quieres casar conmigo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dejé algo malo, ¿por qué no respondes? No, lo que pasa es que como que me cogió como fuera de base. Yo sé, Baby, a mí también me coge esto fuera de base, pero ¿qué puedo hacer? Es lo que siento. Eh, 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 padre, yo, yo acepto y hasta más. Los declaro marido. Ya pueden empezar a hablar. Préstame la carta y ya, ya escoge muy antes. Sí, que no le reciba nada a nadie. Usted no le entregue nada a mi marido porque él es mi marido, no es tu marido. Aparte porque mi tía la hizo a mi joquera, mejor no recibir nada de nadie como ella ya viaja a Europa en un avión y dicen que a uno por ahí le da mucho más. ¿Y saben qué es lo que le hacen? Que de pronto el avión va así, de pronto frena y lo sacan a uno del avión, no dejan caer ahí. Ajá. Cuidadito que por ahí lo vi, ¿no? Coqueteando, cuidadito, mijito, porque le tengo los ojos encima, oye. A ver, Baby, yo no tengo la culpa de ser irresistible. ¿Qué hago si las nenas me miran todo el tiempo? Además, piensa en algo, yo solo tengo mis ojitos para ti y pues el resto para las demás... Ay, bueno, ya que no me parece chistoso, no me parece chistoso. Despierte y ve a Laura de arte, ¿qué hice con usted tan chévere? Baby, ¿qué me hiciste? No me puedo mover. Pues esa es la idea, porque es que mi papá dice que cuando uno tiene cosas así súper chéveres, las tiene que guardar en un lugar donde no se le pierdan, entonces aquí lo tengo vigiladito, vigiladito. ¿Qué le hizo a usted? Yo no le hice nada. ¿Qué le hizo? Conteste. ¿Por qué no le hice nada? ¿Por qué la toco y ella hace así? ¿Qué le hizo? Ok, súper bueno, mi sona, que yo me puse un ratico al sol y me atosté así. Qué pena contigo, Faridito, qué pena, baby, pero es que ustedes saben que a mí me encanta la velocidad, bueno, la llevo en la sangre, bueno. Mira, está más. ¿Está más? Sí, es lo que le enseña la tarbanería. Y mi amorcito, ¿será que usted no puede cambiar de frasecita, decir, papá, te quiero mucho, mamá, te quiero mucho, en vez de hasta más, hasta más, hasta más, y hasta más, que me tiene cansada, ya. Mira, está más. ¡Ya está más, sí! Mío, ese hombre es mío.